Desde las 7 de esta tarde se está realizando en el centro de Santiago el desfile Paris Parade. Miles de personas han asistido para ver a sus figuras animadas favoritas, por supuesto muchos niños. Daniela Valdez está ahí para contarnos, Daniela. Sí Karina, porque por tercer año consecutivo miles de niños y familias completas pudieron disfrutar de este Paris Parade que se realizó en las calles de Santiago. Y como tú decías partió cerca de las 7 de la tarde en Portugal con la Alameda y llegó hasta Lorcócrán con la Alameda en el frontis de La Moneda. Como tú lo puedes ver en imágenes participaron 11 dibujos animados que estaban materializados en globos de helio, entre ellos Pucca, Tulio Triviño que era líder de este desfile, Superman, Batman, también Hello Kitty, Pablo de Backyard. Todos saludaron, se acercaron a saludar a estos niños que terminaban este fin de semana con un espectáculo que además estaba acompañado de otros 8 carros alegóricos como el que estábamos viendo en imágenes de Batman que llevaba a muchos superhéroes. Conversamos con los niños, esto fue lo que nos dijeron de este show mágico que vieron esta tarde en la Alameda. Batman, por el que no se les inflaron los pies. ¡Nora! ¿Por qué? Digan los monos de eso. Con la familia aquí, mis señoras, mis dos niñas y muy bien, muy lindo el espectáculo. Vine con mi hija y con mi hijo y mi hijo me lo trae para acá porque se asustó, pero ha sido un espectáculo bien bonito para la familia y un buen término de fin de semana. Súper bueno, súper bueno, muy buena para los niños. ¿Qué le ha gustado? Todos, que están todos súper buenos. Traemos a nuestros hijos para que disfruten este espectáculo que ha sido muy bueno. Bien, vine con mi esposo y mi hijo, venimos de Puerto Montt y está súper genial. La magia, la magia para los niños, espectacular. Nos podíamos ver, así los carabineros nos dieron permiso para entrar. Gracias a ellos estamos aquí. Vamos a ver de cerquita. Sí, bonito, bonito. Un espectáculo y para ellos sobre todo. Que el año pasado ella quería venir y estaba hospitalizada. Le dije, este año, si es que lo hacen y está en la casita, te voy a llevar. Y aquí estamos. Claro, porque había un espacio especial para estas personas que llegaban con niños discapacitados o para embarazadas también. Como te decía, fueron ocho caros alegóricos que iban con bailarines y artistas. 400 artistas que iban, también estos manipuladores que iban moviendo y acercando estos juguetes a los niños. También hablamos con el organizador de este evento, quien nos comentó sobre la satisfacción que tuvieron al ver llegar tanta gente. Muy orgulloso, es el tercer Paris Parade por tercer año consecutivo. Un regalo a nuestra marca de París, a todo Chile, en las grandes alamedas de nuestro país. La verdad que ha sido un tremendo evento, con más de 600.000 personas. Toda la oportunidad de caminarlo y lleno de niños, de familias, mostrando cultura cívica, un gran comportamiento. Y la verdad que un espectáculo de primer nivel en nuestro país. Que habla muy bien que marcas también en Chile pueden hacer aportes a la sociedad. Claro, un último dato. Los cortes de tránsito que hay hasta esta hora, en las Alamedas de Portugal hasta Lorcócrán, terminan a las 10 de la noche. Por supuesto, un completo informe sobre este evento. Vamos a tener nuestra edición de cierre. Karina. Claro, y lo más destacable, el comportamiento cívico de la gente que asistió a esta fiesta. Gracias Daniela, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya se inauguró en México la vigésimo sexta Feria del Libro de Guadalajara, donde Chile es el invitado de honor. Más de 21.000 libros nacionales van a ser expuestos en este encuentro, que es el más...